Linda, no estoy por chingatado contigo Estoy que siento en la olla, quítate la ropa Estaba pichando paro cuando toca toca, baby Linda, cualquiera puede darme sexo Pero nadie más lo hace como tú me chingas En el caso somos brother pana, solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, Philly Y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe Yo te la voy a comer hasta que se te extinga Linda, cualquiera puede darme sexo Pero nadie más lo hace como tú me chingas En el caso somos brother pana, solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, Philly Y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe Yo te la voy a comer hasta que se te extinga Yo te voy a mentir, tú eres mi shorty hoy en ti quiero invertir Que estoy en tu cuerpo y en tu cuello veinte mil Te voy a chingar, no te venga a cohibir Ese totito tiene el drip como to' mi feet Me deja ir, mi mente se me pone a mil Me pongo diablo, el que te toque va a dormir Ella me chinga con las canciones de drill I keep it mafia, baby Tenerte en frente, tenerte en nua Tú eres una bad bitch, muy piquetúa Tú eres de la que entra a la disco y no saluda Baby, yo tengo los bolsillos como un Buda A ti todo es la manera en como visto Siempre de rojo te combina con el gistro Má, dime en qué hotel te puedo comer Sé contigo, baby, yo me dejo, baby Linda, cualquiera puede darme sexo Pero nadie me lo hace como tú me chingas En el casa somos brothers, panas, solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, finish Y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y hasta que se acabe Yo te la voy a comer hasta que se te extinga En la nube como el y c Me preguntan que si me vine y aunque sé que si le digo Yo ya ni sé Ella no es lesbiana, ella es unisex Está más dura que un don verde jodiplex Tienes la hermana negra, hagamos la pieza No le duele nada, pero ese culo es un dolor de cabeza Por ese booty se dan tiros y se reza No le gustan las movies, no le gustan los de ese Washington Sin caretas no es Richard Hamilton Las piquis bajan bien y se les baja con la Sony Si yo me la llevo y a ella me puedo llevar un Grammy, baby La quiero ver todos los días, todos el día, todas mis en todas las poses Chingamos en la cama, piso y closet En la bañera, en el balcón y entre el coche, baby Linda, cualquiera puede darme sexo pero nadie me lo hace como tú me chingas En el casa somos brothers, pana solamente son los que me guindan 2, 3, 4, 5, 6, Philly y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe ya te la voy a comer hasta que se te extinga Linda, cualquiera puede darme sexo pero nadie me lo hace como tú me chingas En el casa somos brothers, pana solamente son los que me guindan 2, 3, 4, 5, 6, Philly y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe ya te la voy a comer hasta que se te extinga 3, 4, 5, 6, Philly y la nota que cogimos fue chiringa Yo chime, it's the money way, a hablar de quien Dime I3C, dime Yanka, la bestialidad I'm Marion, me Pasi, sabe que somos los diablos de la baby Charoto y mi diablos, la mano que más pesa, dime Bolo, el enano No, 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 no